Simplemente siguiendo la huella de aquellos que dicen, porque aquellos que se jactan de ser honestos, el símbolo de la decencia, de la honestidad, son los que realmente más sospechas me causan. Entonces empezamos principalmente por aquellos que dicen ser los símbolos de la honestidad, pero esto es mucho más preocupante, se los ha agarrado con las manos en la masa. Denuncian a Verónica Mendoza por aprovecharse del bono Yanapay para su campaña política. La abogada Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSE, a través del programa Políticas de Willax, hace una grave denuncia contra Verónica Mendoza, quien es la socia política de Pedro Castillo y con quien co-gobierna el Perú en aprovecharse del bono Yanapay con fines políticos. Mónica Yaya indicó que la ultraizquierdista Verónica Mendoza se encuentra realizando campaña política en provincia aprovechándose del bono Yanapay a través de los coordinadores de la distribución de estos bonos. Pedro Castillo no puede escapar de destituir a estos ministros que nos están robando y debemos también tener en cuenta que se está produciendo en estos momentos otro tipo de robos a través de los bonos que está distribuyendo. ¿El bono Yanapay? El bono Yanapay. ¿Quién crees que está haciendo campaña en las provincias con el bono Yanapay? La nadinería de esta época que es Verónica Mendoza. Que está utilizando a los coordinadores de la distribución de los bonos Yanapay para hacer su campaña, su pre-campaña electoral porque ella aspira a ser presidenta de la República. Está utilizando para ello la distribución de los bonos Yanapay y también para las aspiraciones que tienen las próximas elecciones congresales y regionales. Entonces, en primer lugar, hemos pescado con las manos en la masa a los ministros Franke y Aníbal Torres. No es cualquier ministro, es el ministro que administra todos los recursos públicos. Claro, el que tiene la billetera. Por supuesto, y el que le aprueba el presupuesto al Ministerio de Educación que contrató a su casa. ¿No? La excandidata presidencial Verónica Mendoza aún no se ha pronunciado sobre la denuncia realizada por la abogada Mónica Yaya. Como se recuerda, Mónica Yaya, en entrevista con Beto a Saber, denunció que la empresa del hermano del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, ganó millonarios contratos por prestar servicios a una institución del Ministerio de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo. Además, Mónica Yaya reveló que el gobierno regional del Cusco le otorgó la buena pro a la asociación ProSinergy, de la que es parte Herminia López Reyes, cuñada de Torres y esposa de Víctor Torres, hermano del titular del Minjus. Fuertes revelaciones. La política estaría aprovechándose de este bono para sus campañas, lo que la deja muy mal parada. ¿Crees que esto podría generarle una investigación? ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.